La pregunta fue, ¿se puede mejorar al Falcon? No. ¿Ahora qué? ¿Cambiarlo o no? Claro que a mí. Bueno. Aunque yo... Sí, tal vez. A mí me gustaría... No, no era. Tal vez... Nadie más. Entonces, para mí, habría que correr del volante. Claro que a mí me gustaría estirar las piernas. Sí, yo podría mejorar el tablero. A mí me gustaría con nuevos tapizados, nuevos colores. Tal vez le haría falta un cambio de cara. Falcon para el 73.